¿Cuándo tendrás tiempo para mí? Llevas todo el día errando. ¿Cuándo tendrás tiempo para mí? Todavía me queda un poco, así que ponte cómoda. ¿Te prepararé la comida? Tendrás las joyas más hermosas de todos los dioses. Este dios no me quiere, lo único que le interesa es su trabajo. Madre mía, ¿quién es ese dios? Soy Ares, el dios de la guerra. Por eso es por lo que estás manchado de sangre, déjame que te ayude. Eres el dios más hermoso que he visto. Mi amada esposa, tengo mucho trabajo que hacer, estaré una semana fuera. ¿De verdad? Bueno, está bien, vete, vete, te tendrá comida preparada. Aprovecharé para pasar la noche con Ares. Electrion, soy Ares, vigila que el dios Sol no se acerque. De lo contrario, todos los dioses sabrán lo ocurrido. ¡Oh no! Ha salido el Sol. Electrion, te convertiré como castigo en gallo. ¡Os he pillado, traidores! Ahora no podréis escapar de mi red como castigo. ¡No! 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 ¡No!